Ayer se cumplieron diez años de no ver tu cara, de no mirar tus ojos, de no besar tu boca. Ayer fue tan grande la pena, que sintió mi alma, al recordar que tú, fuiste mi primer amor. Te acuerdas, junto a la fuente nos encontramos, que alegre fue aquella tarde para los dos. Te acuerdas, cuando la noche vendió su manto, y el cántico de la fuente nos arrulló. El sueño venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. Abrázame por tu madre que tengo frío, y el resto de este romance lo sabe Dios. El sueño venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. Abrázame por tu madre que tengo frío, y el resto de este romance lo sabe Dios. Abrázame por tu madre que tengo frío, y el resto de este romance lo sabe Dios. Abrázame por tu madre que tengo frío, y el resto de este romance lo sabe Dios. Abrázame por tu madre que tengo frío, y el resto de este romance lo sabe Dios.